Hola, soy policía local en Cartagena. Me gustaría no tener que sancionar a nadie por celebrar fiestas privadas, por no llevar la mascarilla, por saltarse el toque de queda. En definitiva, por no proteger su salud y la de quienes lo rodean. Ponte la mascarilla y evita aglomeraciones para que los hospitales y las UCI se vacíen y podamos recuperar la normalidad perdida. En tus manos está evitar que la situación empeore aún más. ¡Gracias!